20 de noviembre, recordemos que Francisco Madero, apóstol de la democracia, convocó al pueblo de México a tomar las armas para derrocar a la dictadura porfirista un 20 de noviembre. Él llamó a que el pueblo saliera a protestar, a derrocar a la dictadura, un 20 de noviembre y esa convocatoria tuvo éxito porque en seis meses se logró el propósito. En junio del 2011 ya Porfirio Díaz se había embarcado para irse al exilio, a Francia.